La roncada, hijo de Dios, un soldado, hijo de Dios, mexicanos, el templo de guerra, el acero prestado y el vidado, y retiene en sus sueños la tierra, al suelo unir del amén, y retiene en sus sueños la tierra, al suelo unir del amén. Patria, patria, tus hijos te joran, exhalar en tus aras olientas, si el clarito sube y tu seno, la su boca aliviar con valor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un secuestro para ellos de gloria, un secuestro para ellos de gloria. ¡Atención! 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 ¡Saludad! ¡Ya! Gracias por ver el video. ¡Atención! ¡Firmes! ¡Ya! Invitamos a que tomen sus lugares para continuar con este acto protocolario. A continuación, cedemos el uso del micrófono al secretario de la actual administración, el profesor Rolfo Gasperín Gasperín. Muchas gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos a este acto institucional que da cumplimiento a un mandato de ley. Para iniciar, me permito pedirle a la ciudadana Leticia López Landero, presidenta municipal electa, sea tan amable de acompañarnos en el presidio. ¡Gracias! 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 doy lectura con su venia al artículo 27 de la ley orgánica del municipio de Libre que a la letra dice el presidente municipal deberá rendir protesta públicamente el 31 de diciembre inmediato posterior a su elección ante los ediles del nuevo ayuntamiento y acto seguido tomará protesta a los demás ediles bajo este mandato desarrollamos el presente acto me permito por procedimiento pasar lista de asistencia de los miembros del honorable ayuntamiento electo para rendir protesta primero ciudadana Leticia López Landero presidenta municipal electa gracias arquitecto arquitecto José Javier Medina Rame síndico electo contadora pública Elia Yadira Espíndola Carrera regidora primera electa licenciado José Antonio Tellez Ramírez regidor segundo electo corregimos Juan Antonio Tellez Ramírez gracias licenciado Gustavo Gustavo Guzmán Milian regidor tercero electo ciudadana María Cecilia Serrano Sobal regidora cuarta licenciado Ángel Jiménez Castañeda regidor quinto electo licenciado José Alfredo Rivero Mora regidor sexto electo doctor Félix Emilio Sacre Luna regidor séptimo electo ciudadana Ana Gabriel Hernández Plaza regidora octava electa maestra Wendy Leticia Santiago Gutiérrez regidora novena electa ciudadana Cecilia Tapia García regidora décima electa declaro que están presentes todos los miembros del ayuntamiento electo por lo que procede el desarrollo de la presente sesión invito y pido por favor a la ciudadana Leticia López Landero sea tan amable de pasar al podio para que rinda protesta nos ponemos de pie por favor buenos días yo Leticia López Landero protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la constitución política de nuestro estado y las leyes que de ellas emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de presidenta es que me estoy emocionando de presidenta con los deberes del cargo que me ha conferido si así no lo hiciera que el pueblo me lo demande ay perdón presidenta 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 bien desde el mismo podio presidente electa por favor sírvase tomar la protesta a los miembros del honorable ayuntamiento electo protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la constitución política de nuestro estado las leyes que de ellas emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que se les ha conferido si así lo hicieron que la sociedad se lo reconozca a continuación pido a la ciudadana de la leticia lópez landero presidenta municipal electa tenga bien hacer uso del micrófono para dirigir el mensaje al nuevo ayuntamiento y a los ciudadanos de córdoba buenos días a todos me siento profundamente emocionada esta mañana esta mañana quiero agradecer a todos y cada uno de nuestros que están presentes importantes todos en nuestras vidas importantes todos para córdoba y muy en especial agradecer la presencia y el apoyo de mi familia de mi esposo de mis hijos de mis nietos son mi motor de vivir son por los que lucho día a día agradecer a mi madre donde está mi mamá madre gracias por enseñarme valores y principios aquí estamos dando muestra de lo que nos has enseñado me siento muy orgullosa ella es mi estandarte ella es mi ídolo y yo le quiero pedir un aplauso para mi madre y a mis hermanos que se encuentran aquí a todos y cada uno de ellos quiero agradecer y reconocer el trabajo que nuestro alcalde Tomás Ríos Bernal y todo su cuerpo edilicio han hecho el tiempo el esfuerzo las horas de trabajo que ellos han brindado a esta ciudad a nombre de los cordobeses Tomás a todos ustedes muchas gracias gracias por su trabajo yo lo reconozco gran y extraordinario trabajo esfuerzo esto se ve fácil pero créanme que no lo es son tiempos que le quitamos a la familia esfuerzos de muchas horas de trabajo a todas las personas que han laborado durante estos cuatro años mi reconocimiento y pues todo mi cariño y agradecimiento por Córdoba les agradezco que nos acompañen esta mañana para la instalación del primer gobierno paritario de Córdoba por primera vez en cuatrocientos años de nuestra vida política hemos logrado un cabildo con el mismo número de hombres y de mujeres presidido por una mujer lo que no es mérito de un puñado de gobernantes sino de miles de ciudadanos que como la maestra Yolanda Monlui construyeron un enorme entorno de dignificación para las mujeres y para la política gracias profesora no sé por dónde está pero la quiero mucho ella fue nuestra primera presidenta municipal y terina y una servidora es la primera electa estamos haciendo historia en Córdoba en gratitud a esa confianza hoy empeño mi palabra en que gobernaré no sólo con perspectiva de género sino con perspectiva de familia haré cuanto pueda por reivindicar el rol protagónico que juegan tanto las mujeres trabajadoras como aquellas dedicadas a la crianza de sus hijos trabajaré arduamente para reforzar la seguridad y el acceso de todos al patrimonio material e inmaterial de Córdoba fomentaré la libre empresa pero con responsabilidad social refrendo mi compromiso de democratizar la cultura abriendo los recintos al mayor número de expresiones artísticas nos empeñaremos en mejorar el acceso a los servicios de salud y en crear redes genuinas de soporte institucional para nuestros adultos mayores somos un gobierno que se origina en los sueños de miles de hombres y de mujeres en su mayoría padres y madres de familia a quienes nos une la disposición para derrotar cualquier adversidad estoy decidida a construir un gobierno donde las personas sean siempre más importante que las cosas no claudicaremos ni cederemos una micra de nuestro espacio a la delincuencia y combatiremos cualquier forma de explotación sexual reproductiva o laboral creo en el gobierno creo en un modelo de gobierno que sirva para atemperar las diferencias entre quien todo lo tiene y quien nada posee estamos convencidos que la ley y la educación solo son los elementos igualadores por excelencia abordaremos cada problema con una perspectiva de familia y las niñas niños y jóvenes ocuparán el lugar preeminente que les pertenece reforzaremos la protección de las personas de forma proporcional y directa a su fragilidad y vulnerabilidad declaramos nuestro amor y respeto por los ancianos y comprometemos nuestro destino a que sean tratados con profunda ternuda consideración y solidaridad las bellas artes las ciencias exactas y la introyección de valores más allá de los puramente cívicos constituyen el acervo de mayor durabilidad que puede atesorar una persona nos comprometemos a crear gobiernos que impulsen la educación por encima de cualquier gasto superfluo y a fomentar la lectura con de nuevo apostamos a que las letras sean fuente de dicha y la oportunidad más genuina de ver al mundo a través de los ojos de otros creemos que la lectura es nuestra ventana de oportunidad para depositar en cada joven el verdadero patrimonio inmaterial de la humanidad y de nuestra identidad nuestros alumnos deben tener acceso a todo el conocimiento disponible y tienen derecho a disfrutar del enorme cúmulo de belleza que la humanidad ha producido en nuestro ideario la libertad de expresión y de culto ocupan un lugar preponderante creemos que el libre tránsito debe de ir acompañado de condiciones de seguridad que garanticen plena y absolutamente la integridad física y patrimonial de las personas sabemos como refiere un célebre filósofo que los náufragos no eligen puerto que no existe verdadera libertad donde priva el hambre y la ignorancia el desempleo o la enfermedad la libertad solo aflora en la oportunidad y madura en la estabilidad edificaremos juntos un municipio que deje de expulsar a sus hombres y mujeres en busca de oportunidades no creemos que la misión del estado sea regalar toda clase de enseres o espectáculos ni que el gobierno deba pasar por alto la profunda desigualdad de oportunidades y de ingreso que afecta a la gran mayoría especialmente a los habitantes de nuestras 39 comunidades rurales nos comprometemos a impulsar acciones de gobierno que persigan el equilibrio procuraremos no castigar a ningún inversionista con cargas inusitadas y no abandonaremos a su suerte a los trabajadores toda la actividad comercial o industrial deberá ser ordenada y respetuosa sin ventajas a la informalidad pero sin restringir la garantía del trabajo mejoraremos el transporte y la interconectividad para evitar el lento y largo trayecto de los usuarios la falta de movilidad es causante de graves daños económicos y personales para los ciudadanos y sus familias revitalizaremos los mercados tradicionales fortaleceremos las cadenas de integración productiva del campo al consumidor y procuraremos a llegar de recursos a nuestros productores rurales promocionaremos con seriedad la declaración de pueblos mágicos y la capacidad turística de nuestras regiones procurando que la derrama económica se vierta sobre las comunidades y pueblos originarios de cada región el palacio municipal a mis espaldas no pertenece al gobierno sino a los cordobeses y aquí estaré a las órdenes de ustedes hoy empeño esta palabra porque no he venido al cargo del municipio del municipio sola he venido contigo para dar brillo a la Córdoba a esa Córdoba histórica y heroica que nos ha visto crecer y nacer la Córdoba que brilla por ti y para ti la Córdoba que brilla contigo muchas gracias agradecemos a la presidenta electa leticia lópez landero sus palabras su mensaje muchas gracias presidenta pido respetuosamente a la licenciada alma rosa hernández escobar directora del sistema nacional de empleo y representante del gobernador constitucional del estado de la cruz licenciado miguel ángel lluno tenga tenga bien hacer uso de la voz muy buenos días a todos a los medios de comunicación al cabildo entrante al cabildo saliente al pueblo de Córdoba a la ciudad de Córdoba a los ciudadanos a nuestra presidenta electa decirle que a nombre del licenciado miguel ángel yunes linares me pide que te dé un abrazo afectuoso y que te diga que él está seguro de que Córdoba está en las mejores manos en la historia de Córdoba hay una historia del antes y una historia del después lete viene a escribir la historia del futuro de Córdoba una mujer sensible que ustedes han visto en estos micrófonos casi llorar porque ella anhelaba y tenía un sueño gobernar a los cordobeses y hoy tienen ustedes frente a ustedes frente a a los cordobeses a una mujer sensible una mujer humana una mujer preparada pero sobre todo una mujer valiente y aguerrida que sabrá sacar a Córdoba adelante y sabrá impulsar todo lo que viene para Córdoba Leti a nombre del gobernador del estado quiero decirte que Córdoba de verdad una ciudad con suerte una ciudad que tiene una alcaldesa digna digna de esta Córdoba pujante y brillante que de aquí en adelante brillará más que nunca a nombre a nombre del gobernador quien me pide que te diga que tiene la mano extendida y el abrazo sincero para ti siempre que cuentas con él decirte que a nombre propio a nombre mío a nombre de la amiga de Alma Rosa estoy muy contenta de verte como alcaldesa un gran sueño realizado de una mujer tenaz y heroica que ha luchado contra todo para estar donde hoy está muchas felicidades muchas gracias muchas gracias licenciada Alma Rosa Hernández Escobar con esto el acto protocolario termina y declaro que el ayuntamiento electo ha dado cumplimiento fiel y puntual a lo establecido en la ley orgánica del municipio libre y la toma de protesta la declaro legalmente válida muchas felicidades devuelvo el uso del micrófono al maestro de ceremonias señoras y señores es así como da inicio esta administración dos mil dieciocho dos mil veintiuno a nombre de esta nueva comuna les damos la más cordial bienvenida y agradecimiento porque esta administración tendrá la fuerza tendrá sobre todo el apoyo de cada uno de los ciudadanos para iniciar una nueva etapa en esta Córdoba de los treinta caballeros fuerte el aplauso a esta nueva administración encabezada por la presidenta Leticia López Landero y todo el cuerpo edilicio que hoy estará llevando a cabo la atención a esta ciudadanía y sobre todo el crecimiento que Córdoba está aún requiriendo fuerte el aplauso y muchísimas gracias es un momento especial para Córdoba es un momento especial para la historia de esta nuestra ciudad de los treinta caballeros cada día que amanece pienso Córdoba brilla contigo que el bienestar de nuestra gente debe ser ya realidad que con pasión con el esfuerzo la Córdoba debe brillar que su brillo nos motive a decir es mi ciudad solo con ti no es posible con las familias de la mano el amor es la historia de la vida hoy con Córdoba cada vez por su brillar y desde el campo a la ciudad todos unidos lo podemos transformar hoy con Córdoba la historia tardará que desde abuelos a los niños es lugar de honestidad caballeros y tus estudias que me llenan de recuerdos de esas leyendas que me contaban mi abuelo de la defensa que fuñó a todo el pueblo no te detengas tú eres heroica eres mi fuerza y también mi esperanza aquí tú me entiendes a ver trabajar con patatas solo hay que brillar a tu alrededor enmarcan todo el resplandor que brilla nuevamente en cada hombre desde el corazón no miraremos más atrás llegó el momento de creer en la ciudad que desde niños que ni aroma déjate hoy Córdoba nunca después no brillará y desde el campo en la ciudad todos unidos no podemos transformar hoy Córdoba la historia que hablará y nunca por los años niños en su ser de honestidad hoy Córdoba con la mulata de cara aquí no saben que mi tierra tiene gente de verdad hoy Córdoba solo contigo brillará será tu voz la que se escuche porque esa es la verdad 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 y no si no no la verdad ¡Gracias por ver el video! A los diferentes medios de comunicación, gracias por su presencia, gracias a todos ustedes por formar parte de este estupendo evento. ¡Gracias por ver el video! De los 30 caballeros, Córdoba, Veracruz, dirigida por el profesor Víctor Hugo Jiménez Beiruti. ¡Gracias, jóvenes! ¡Gracias! 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 Después de 400 años de historia... ¡Gracias! 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 Ciudad que desde niño tenía aroma de café. Hoy Córdoba, un gran esfuerzo brillará, y desde el trajo en la ciudad, todos unidos lo podemos transformar. Hoy Córdoba, de la historia tratada, viste a buenos a los niños en su verde honestidad. Hoy Córdoba, con la mulata de gara, a quienes saben que mi tierra tiene gente de verdad. Hoy Córdoba, solo contigo brillará, será tu voz la que se escuche porque esa es la verdad. Hoy Córdoba, solo contigo brillará, será tu voz la que se escuche porque esa es la verdad. Cada día que amanece pienso que algo va a cambiar, que el bienestar de nuestra gente debe ser ya realidad. Que con pasión y con esfuerzo Córdoba debe brillar, que su brillo nos motive a decir es mi ciudad. Hoy Córdoba, solo contigo es posible, con las familias de la mano, el amor es la soñadora. Hoy Córdoba, con la esfuerzo brillará, y desde el trajo en la ciudad, todos unidos lo podemos transformar. Hoy Córdoba, hoy Córdoba, será la historia que hablará, que mis abuelos a los niños es lugar de honestidad. Hola Córdoba,ety, cuya bandeja. Hoy Córdoba activa, cuando refleja, caballero y tus estudias que me llenan de recuerdos. De esas leyendas que me contaba mi abuelo, de la defensa que agujó a todo el pueblo. No te detengas, tú eres heroica. Eres mi fuerza y también mita esperanza. Aquí tu gente se está viendo raro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!